Música Hermano, hemos caído en un laberinto, sin salida, no hay salida, no se ve la libertad por ningún lado, esto es un laberinto, el sistema con el tiempo traicionó a un pueblo desunido, hoy por hoy no tenemos nada, solamente vamos a morir dentro de este infierno, dentro de este hueco, la libertad no la encuentro, no tenemos salida, libertad, libertad, el sistema ha traicionado a nuestro pueblo, cabero, estamos traicionados por nosotros mismos, libertad, 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 Dios, el cuerpo de nuestra salida, damos nuestra salida a Dios, Dios, Jesús, estamos en un laberinto. Música 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 Música